¿Llega o no llega a entrar al ranking final que es de las 50 personas más ricas de la Argentina? ¿Con cuánto se llega a ese ranking, a ese puesto? Esta edición, la 2024, va a ser el corte de unos 400 millones de dólares. Familias que quizás tienen más de 400 millones de dólares, al estar dividida esa fortuna entre distintos miembros, no hermanos o, por ejemplo, no un padre que consolide esa fortuna, hace que no figuren en la lista. Debe haber gente que debe pedir expresamente, aunque le den los números, no estar en el ranking. Casi todos. ¿Y hay gente que trata de sumar 20 palos para llegar a estar? Hay dos o tres familias que todos los rankings piden elevar el monto. Era Milley, ¿no hubo algún cambio significativo? ¿Cuál? Todas las empresas argentinas valen el doble. El mercado de valores de Buenos Aires está otra vez cercano a los récords históricos, cercano a los picos incluso de la era Macri. Bienvenidos a una nueva Border Session. Hoy vamos a hablar con el conductor de Dueños del Mercado por Border Periodismo, Facu Sonati. Empezamos en noviembre con la segunda, finales de noviembre, con la segunda temporada de Dueños del Mercado. Empresas que cotizan en borsa, pero ahora lo vamos a exprimir, porque él supo hacer y sabe hacer, y trabaja también, entre sus múltiples funciones, en el ranking Forbes. Queremos saber quiénes son los nuevos millonarios argentinos. ¡Ya! ¿Cómo anda, Facu? ¿Hay más millonarios o menos? Hay más millonarios. En realidad, lo que pasa todos los años cuando se elabora este ranking es tratar de hacer un mapeo de aquellos que ya conocemos y obviamente profundizar en los más difíciles, en las figuritas difíciles que hay en la Argentina. Surgen nuevos, obviamente, porque aparecen o industrias que han crecido mucho en los últimos años y emerge algún referente que, al evaluar la compañía, obviamente pasa a estar en el pelotón de los 100 más ricos de la Argentina. Generalmente, el corte para hacer este ranking en la Argentina es de 70, 80, 90 personas, todos por arriba de los 250 millones de dólares y a partir de ahí, un trabajo más, si querés, pormenorizado de, bueno, ¿llega o no llega a entrar al ranking final que es de las 50 personas más ricas de la Argentina? ¿Pero con cuánto se llega a ese ranking, a ese puesto? Bueno, esta edición, la 2024, va a ser el corte de unos 400 millones de dólares para entrar al top 50. O sea, tenés que tener como mínimo 400 millones de dólares. Sí, 500 millones de dólares sería... ¿Y cuántos hay que tengan? Bueno, 50 personas de mínima y después también hay un montón de particularidades que hacen a la metodología del ranking que familias que quizás tienen más de 400 millones de dólares, al estar divididas a fortuna entre distintos miembros, no hermanos o, por ejemplo, no un padre que consolide esa fortuna, hace que no figuren en la lista. Por ejemplo, la familia Bember, una familia emblemática en la Argentina, fueron los dueños de Quilmes y las distintas ramas familiares o los distintos herederos siguen invirtiendo en empresas muy conocidas como el Grupo Peñaflor o la Citrícola San Miguel. Central Puerto, una de las mayores generadoras de energía eléctrica, tiene como accionistas a algunos de los miembros de la familia Bember, pero son tantos los miembros y está tan, si querés, diseminado en distintos actores o está muy atomizado el capital accionario o la fortuna familiar entre todos esos miembros que no figuran en la lista local ni tampoco internacional, excepto una publicación suiza que los aglutina y pone familia Bember con algo así como 2.500, 2.700 millones de francos suizos que son unos 3.000 millones de dólares. Ahí ya hay una punta del ovillo para tirar y saber, bueno, tienen por lo menos 3.000 millones de dólares toda la familia Bember. Bueno, ¿cuánto tienen las ramas argentinas? ¿Cuánto tienen los Montalembert Bember? ¿Cuánto tienen los Miggens Bember? Y ahí ya es un trabajo más fino que hay que hacer para determinar si individualmente esas ramas superan los 400 millones de dólares y después ver quiénes forman parte de cada una de esas ramas. Por ejemplo, los Miggens Bember son cuatro hermanos. Está Charlie Miggens Bember, que quizás es el más conocido, pero después está Cristina, está Diego, y está María Luisa Miggens Bember, que son todos hijos de la famosa cineasta María Luisa Bember que falleció en 1995. O sea, tenés cuatro que explican una de las tantas ramas del Clan Bember. ¿Cuánto tienen de esos 3.000 millones de dólares los Miggens Bember en particular? Bueno, tenemos una estimación, pero no llegan a figurar en el ranking de Forbes, al menos de este año. Ahora, para lograr sacar el cálculo de cuánto dinero tiene un grupo o de quiénes logran ese patrimonio, ¿cuáles son los puntos que se toman en cuenta? Porque, por un lado, me hablaste algunas veces de facturación, por otro lado, de propiedades, por otro lado, de activos. ¿Cómo se hace? Es un lío. Es un lío, pero las principales variables son la empresa, obviamente, o las empresas y sus respectivas participaciones accionarias dentro de esas compañías. Si la empresa cotiza en bolsa, es muy fácil. La empresa hoy, vamos a otro caso también muy conocido, Miguel Galucho, el ex presidente de YPF y hoy accionista de Vista Oil & Gas. Vista Oil & Gas cotiza en la Bolsa de Comercio de Nueva York, que es una empresa que vale 4.600 millones de dólares aproximadamente. Llegó a valer 5.000 millones de dólares hace un par de días. Y ahora, con el conflicto, probablemente, otra vez bélico y la subida del precio del petróleo, recupere terreno y vuelva a esos 5.000 millones de dólares de valor de mercado. ¿Cuánto tiene Galucho? El 8%. ¿Qué significa eso? Que tiene 400 millones de dólares en acciones de Vista Oil & Gas, la petrolera que controla o que maneja. Bueno, esa es la cifra o el monto base para estimar el patrimonio. A partir de ahí, podés subir, porque obviamente debe tener alguna cuenta bancaria. Calculo, no creo que viva el día o de prestado. Por mercado pago. Claro, no creo que esté pidiendo prestado a alguien para llegar a fin de mes. Y, por otro lado, a la inversa, quizás tiene deudas. Y eso también hay que medirlo, contemplarlo. Quizás él, para crear Vista Oil & Gas, le pidió prestado dinero a un banco o le pidió prestado dinero a un fondo de inversión y tiene que darse vuelta. Y, en el caso de vender su participación en Vista, pagarle esa diferencia, esa deuda, al acreedor. Entonces, quizás ahí esos 400 millones de dólares son menos. Bueno, hay que evaluar todo eso para determinar si la fortuna es o no es, en este caso la de Galucho, mínimo 400 millones de dólares. Y otra de las variables que influyen en aquellos que no cotizan en bolsa, empresas que no son públicas, es si han vendido alguna empresa alguna vez. Bueno, si hicieron de liquidez. Un acto de liquidez puede ser, por ejemplo, la venta de loma negra en su momento. Claro. 2005, marzo 2005, Amalia Lacroze de Fortabat vende loma negra en 1.025 millones de dólares. Restada la deuda, le quedaron 825 millones de dólares. O sea, no cobró los 1.025 y los cobró en cuotas a lo largo de un par de años por parte del comprador, que en este caso era un grupo brasileño, y estaba el JP Morgan y otros bancos como intermediarios financieros de esa operación. Bueno, ahí de nuevo, ¿qué pasó con esos 825 millones de dólares desde marzo de 2005 a 2024? Pasaron casi 20 años. ¿Cómo invirtieron ese dinero? ¿Ganaron? ¿Lo conservaron? ¿Perdieron? ¿Hicieron malas inversiones? Todo eso es un poco un misterio porque es dinero que se pierde o que se sale del radar y lo único que se pueden hacer son estimaciones muy en el aire y muy conservadoras de, probablemente tienen buenos asesores. Uno de ellos era Alfonso Prat-Gay. Le habrá dicho, compra, por ejemplo, un ETF del S&P 500 o compra bonos del Tesoro Norteamericano, que sabés que siempre va a pagar, aunque la tasa en su momento fue muy baja, después subió, hoy está bajando de nuevo. Bueno, y actualizás el patrimonio líquido en base a esa estimación, pero es un misterio también. Porque es una obviedad también que van a ir por ese... O sea, que una parte de sus activos los van a tener en ese tipo de rendimientos. Exactamente. Exactamente. Y después, en lo que es la metodología propiamente del ranking y de la revista, lo que se hace es, en Forbes, restarle un porcentaje. El margen de error suele ser del 10%. Entonces, si una fortuna que no es de una empresa cotizante y que se basa en la venta de una empresa que ocurrió hace más de una década, entonces, en este caso, lo manegra casi dos décadas, bueno, se supone que se actualizó esa fortuna de 825 millones a 1.200 millones, se le resta un 10% como margen de error y por ende queda 1.080 millones de dólares el patrimonio estimado para, en este caso, ese monto, obviamente, lo que compone la fortuna de los herederos de Amalia la Cruz de Fortabat son otros bienes también, colección de obra de artes, propiedades, otras ventas, bienes agropecuarios que obviamente conservaron, entonces, no es solamente la venta de lo manegra. ¿Por qué las herencias de estas familias están tan resguardadas en su privacidad, la puja por esas herencias o cómo se distribuyen los bienes entre los herederos y otras no? ¿Cuál es el secreto para hacer eso? ¿Una planificación? Sí, hay una planificación, obviamente, después, que se haga público o no, esa información tiene que ver, más que nada, con la inseguridad que hay en la Argentina, desde el punto de vista, creo que hasta cultural, de que está mal visto tener plata en la Argentina, está mal visto generar esas sumas de dinero o ser rico en la Argentina, suele ser, tener una connotación negativa, eso por un lado, entonces, hace que, obviamente, preserven toda la información que puedan y traten de eludir o evadir todo lo que tiene que ver con los medios y la difusión. Pero entonces, debe haber gente que debe pedir expresamente, aunque le den los números, no estar en el ranking. Casi todos. ¿Casi todos? Cada vez que mandamos los mails, y la mayoría de las respuestas son a todos. Exactamente. Y si no tienen la autorización, no lo pueden poner. Sí, 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 ¿por qué? A ver, hay libertad de expresión y uno está haciendo una estimación y se aclara que es una estimación conservadora del patrimonio, sobre todo porque, además, son todas personas o familias que tienen algún tipo de, si se quiere, acercamiento o conocimiento público, porque sus empresas tienen una incidencia en la vida de los argentinos, directa o indirectamente. Entonces, no deja de ser un trabajo periodístico de investigación. Entonces, por una cuestión también de libertad de expresión, se puede comunicar eso. Lo que sucede en algunos casos muy particulares es que se llega a una instancia de negociación en la cual ellos explican por qué creen que no tienen que estar más allá de que el monto dé. Quizás por esto que explicábamos antes con respecto a la familia Bemberg, de que son muchos miembros. No me podés decir que yo, Charlie Míguez Bemberg, tengo 3 mil millones de dólares. Me estás matando porque la verdad no es así. Tengo hermanos, tengo otros miembros, hay primos, o sea, no soy yo el dueño de toda esa fortuna. Y así pasa con muchas de las familias argentinas que ya están en las segundas, terceras, y cuartas generaciones. Entonces son muchos los miembros que son efectivamente dueños. Pobre Charlie, boludo. Todos les acudican 3 mil paros. Hubo un caso muy gracioso con Charlie Míguez Bemberg que lo puedo contar que su secretaria cuando lo llamamos en su momento, te habló 2011, 2012, yo empezaba a trabajar en esto, el primer ranking y habíamos estimado la fortuna para él y sus hermanos de 700 millones de dólares. 2011, 2012. Una ganga. Y cuando llamamos la secretaria dice dice Carlos que por la mitad les vende todo. estoy diciendo tengo mucho menos que eso. Era otro momento en Argentina también. Y hay gente que trata de sumar 20 palos para llegar a estar. O sea, los que quieren esconderse y los que tal vez quieren estar. Hay dos o tres familias que todos los rankings piden elevar el monto. Uno genuinamente porque es pública su fortuna y él comparte muchísimo todo este tema de justamente de hacer visible el hecho de que tener dinero está bien y él es un gran filántropo y demás que es Eduardo Constantini y no tiene ningún problema en actualizar. Se olvidaron que tengo una sociedad en Estados Unidos o se olvidaron de tal parte de la colección de arte que no está dentro de la fundación y está título personal. Entonces actualiza sin ningún problema el patrimonio que él dice tener y eso es se toma como algo positivo digamos porque es parte del intercambio con estos protagonistas sobre todo de nuevo en un país como la Argentina donde nadie quiere compartir ningún tipo de información mucho menos algo tan sensible como el patrimonio y después hay otras familias que han pedido elevar el monto porque aparentemente nos habíamos olvidado de alguna empresa o evalúan sus empresas en mucho más tasaciones Redondeame para arriba Claro ellos quieren tener más y no sabemos muy bien cuáles son los fines de por qué quieren mostrarse más ricos de los que realmente son probablemente en la realidad en la práctica con su contador tienen más realmente pero nosotros siempre tratamos de tener una mirada conservadora muy conservadora de cuánto tiene realmente cada una de esas familias que figuran en el ranking Bueno 10 son entonces las que tienen más de 400 palos 50 familias son las que tienen al menos 400 millones al menos 400 Sí ¿Cuántos sub 40 o 40 años hay de esos? Jóvenes muy jóvenes y muy pocos los que están vinculados al mundo de las startups que hay muchos argentinos viviendo en Estados Unidos que han hecho muy buenos deals a partir de estas rondas de inversión y han valuado sus compañías en cifras interesantes y después quizás algún heredero por ejemplo los bisnietos de Amalia la Croce de Fortabat que son sub 40 claramente pero después cuesta encontrar gente joven Los Herrera Noble Sí pero ya están bastante arriba de los 40 son del 76 o sea están llegando a los 50 Sí Exacto Exacto Sí, sí, sí Cuesta encontrar mujeres también en el ranking eso es otra cosa que nos pasa todos los años desde que yo estoy siguiendo digamos estos temas 2010, 2011 Pero digo era mi ley no hubo algún cambio significativo Sí ¿Cuál? Bueno todas las empresas argentinas valen el doble entonces a partir de ahí ¿Todas las empresas argentinas valen el doble? Sí, el mercado de valores de Buenos Aires están otra vez cercanos a los récords históricos pero literal cercanos a los picos incluso de la era Macri Facu ¿Y eso significa según dicen los que analizan los mercados que el mercado se adelanta la economía y que nos va a ir mejor? Aparentemente todos esperan de que realmente esto se materialice en la economía real por eso muchas empresas valen más porque claramente si vos tenés una recomposición por ejemplo de las tarifas de luz de gas todas las empresas que están vinculadas a ese sector han tenido un desempeño en la bolsa fenomenal el último año justamente esperando esa recomposición tarifaria que se va a traducir en más facturación y por ende probablemente en más ganancias que pueden volcar a nuevas inversiones y ampliar por ejemplo las redes de gas para llegar a más usuarios eso en un mundo ideal en un mundo que todo esto salga bien y que efectivamente que la gente tenga trabajo para pagar la tarifa exactamente a eso voy literal entonces el mercado anticipa eso y lo ve como algo positivo en casi todos los sectores hubo una mejora porque también hay que decirlo las empresas argentinas estaban muy por el piso estaban si vos comparás que es otra cosa que hacemos mucho cuando elaboramos el ranking buscamos empresas comparables es decir coticen o no coticen buscamos empresas equivalentes en otras partes del mundo que tengan los mismos activos que provean el mismo servicio bueno cuánto vale esa misma empresa en Chile cuánto vale esa misma empresa en Brasil cuánto vale esa misma empresa en los Estados Unidos y te vas a encontrar con el doble el triple o incluso hasta cuatro veces más la misma empresa una vez Julio Fraumeni a nuestra amiga Julita Rez en una entrevista le dijo para Forbes le contó que su empresa valía aproximadamente todo el grupo galeno 400 millones de dólares y que su misma empresa con la misma cantidad de afiliados con la misma cantidad de metros cuadrados de sanatorios en los Estados Unidos tenía un valor de más de mil millones de dólares la misma empresa y eso tiene que ver por el riesgo país argentino que tira para abajo todas las valuaciones de los activos y eso obviamente hace que muchos de los patrimonios de los argentinos esté tan devaluado con la victoria de mi ley y el cambio de expectativas la baja de la inflación la baja del riesgo país y obviamente la confianza de muchos actores del mercado local que compraron activos locales empresas argentinas del equity hizo que suba de valor y por eso hoy tenés de nuevo a Pampa Energía llegando a valores récords a empresas de gas tiene que venir el dueño de Pampa Energía a dueños del mercado invitamos a Mindling también a Gustavo Mariani que es el socio y CEO de la compañía lo tenemos ahí en las gateras tiene que venir Mindling tiene que venir acá muchísimas gracias Facu nos vemos en dueños del mercado sigan en Border Periodismo suscríbanse compartan el material que les resultó interesante activen las notificaciones para saber todo el material que estamos subiendo y si quieren ayudarnos a fondearnos pueden dar acá las membresías suscribirse a las membresías o darnos un super thanks chao ¡Gracias!